Suena el bajo, suena el bajo pa' Suena el bajo pa' Y que retumben, que retumben, que retumben Suena el bajo, suena el bajo pa' Mételo un, espérate, espérate, para Que esto aquí ya era en verdad ahora Que perreando tu te botas Meneja sacude, meneja sacude que es el pelota Y repica la melodía con el tempo explota Meneja sacude, meneja sacude que es el pelota A mi me gustan grandotas, azota mami, azota Ya no se de ella ni por MySpace Ya no se de ella, no deja ni un mensaje de texto Ya no se de ella, ya no responde ni el teléfono Ya no se de ella, será que se buscó a otro Ya no se de ella, ni por MySpace Ya no se de ella, no deja ni un mensaje de texto Ya no se de ella, ya no responde ni el teléfono Ya no se de ella, será que se buscó a otro En una esquina de la disco, la vi bailando sola en la pared Y rápido dije, esa es la que es Hablando claro yo no fantamie, yo fui y me la arranqué Estaba meneando con su mini, mini mataba Parece que a ella le gusta y eso se le ve Y hablando claro yo no fantamie, yo fui y me la arranqué Y ya estaba re loco, re loco, re loco, re loco Y la huella menea porque estaba re loca Re loca, re loca, re loca, bailando la miré, yo fui y me la arranqué Re loco, re loco, re loco, y la huella menea porque estaba re loca Re loca, re loca, re loca, yo fui y me la arranqué y contra la pared Dale, 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 tú la bombea, que no importa si eres linda o estás fea Hace como se baila, tú escuchas y chequeas Que se peguen las caderas por la parte trasera Que así es que se empieza la bellaquera Que ahora bombea, 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 bombea Y así es que se empieza la bellaquera Y pa'lante bombea, que eso a mí me pompe O sea que hay que darte duro, pero duro pa' que creas Ya que aquí se pondría, tranquilita y como fuerte patea Ea tanto temblequeo me marea Movimiento te juquea, mami no pierdas el ritmo, dale vamos Si volvimos a lo de antes nos guiamos Déjate llevar de mí pa' arriba y pa' bajo Al frente la mami te llevó quien te trajo Que ahora bombea, 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 bombea Suavecito, venia a la patria Suavecito, venia a la cintura Suavecito, venia a la patria Suavecito, venia a la cintura Suavecito Suave meñón, con mucho sabor Muévete mamita con este rico son Mueve colita, cintura y cadera Muévete mamita con este ritmo ahora Sigue meñando, sigue meñando Este ritmo piola que te estoy llorando Sigue moviendo, sigue moviendo No pares nunca mami de mover ese cuerpo A vos que te la da de justiciero Y querés salir a buscar A los pibes que coches te durmieron Te dejaron la pata, bigote todo mal A los pibes que coches te durmieron Te dejaron la pata, bigote todo mal Y ahora que andas a pata Y el auto no lo tenés Ven y te regalo el monedero Pa' que junte monedas pa' la copia otra vez Ven y te regalo el monedero Pa' que junte monedas pa' la copia otra vez Salta, Jujuy y Bolivia Y suena el back, casco Canto de día, canto de noche Vos no tenés facha, ganabas por el coche Canto de día, canto de noche Vos no tenés facha, ganabas por el coche Vos no tenés facha, ganabas por el coche Ella quiere látigo Papi dame látigo Ella quiere látigo Papi dame látigo Látigo, látigo Látigo, látigo Látigo, látigo Quisiera pasar la noche bailándote Intocable Te estoy casando Aunque sé que tu novio está mirándome Y a mis gatos están al tanto Quisiera pasar la noche bailándote Intocable Te estoy casando Aunque sé que tu novio está mirándome Y a mis gatos están al tanto Esto ya maldero es que hay un cuerpo regulando No vete hasta abajo Estamos llegando Y es que me gusta usted su palca corta Es que no mete cabra ni tu novio ni su torta Dile que así no me soporta El negro llegó con la escorta Háblale claro, dile que el negro te tienta Que se tire, que ando con setenta Que si uno de los tres se vuelve y me tienta Hostel, deja que el helicotero se sienta De que me gusta usted y su palca corta De que no mete cabra ni tu novio ni su torta Ni sus alicates que roncan de tropa Hostel, van a cararse la ropa Quisiera pasar la noche bailándote Intocable Te estoy casando Aunque sé que tu novio está mirándome Y a mis gatos están al tanto Quisiera pasar la noche bailándote Intocable Te estoy casando Y aunque sé que tu novio está mirándome Y a mis gatos están al tanto Tauro 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 Gracias por ver el video.